NotiJungla, noticias locales. El caso Ercas es un caso de estafa a nivel nacional, donde más de mil personas fueron afectadas solamente en la provincia de Orellana. El monto es altísimo. Se habla de algunos millones de dólares. En estos días, varios ciudadanos sienten que la justicia no acelera el caso, a pesar de que existen los indicios y las pruebas. Es por eso que el Consejo de la Judicatura habló sobre el peritaje de este caso. Aquí los detalles. Se puede nombrar un perito. No, que necesitaban el cambio del perito. El principal del Consejo de la Judicatura en Orellana se pronunció sobre la estafa masiva conocida como caso Jercas, que se dio en el año 2016. Fueron afectados 1.073 ciudadanos de todo el Ecuador. Han pasado cinco años y el proceso está dilatado. Existe una sentencia que se dictó en el año 2019 y hasta ahora los afectados no recuperan sus valores. Los querellantes han protestado en contra de la cuantificación porque el aperito experta designada cobra 100 dólares por cada afectado. Es decir, que sumando todo suma la cantidad de 128.760 dólares. Entonces, hay que dar a conocer que nosotros como Consejo de la Judicatura tenemos un sistema de peritos. Dentro de este sistema de peritos nosotros realizamos el sorteo para que al profesional que sea asignado realice el peritaje. Es así que dentro de este proceso tienen que realizar por cada uno de los afectados la liquidación correspondiente. Más aún, nosotros como Consejo de la Judicatura y la parte administrativa no podemos tampoco direccionar o cambiar, ya que el sistema directamente asigna al profesional para que realice su peritaje. Y el perito calificado, sí, es el que va a realizar la liquidación directamente de lo que están solicitando por la parte ofendida. En este caso, también los abogados en libre ejercicio, los abogados particulares son los que tienen que informar también a sus clientes acerca de cómo es el procedimiento. Yo creo que también los plantones que se están realizando acá, bueno, vemos que es un desgaste para las personas, para la ciudadanía. Más aún, yo creo que en vez de tener ese tipo de desgaste en llegar acá al Consejo de la Judicatura, hago un llamado también a los abogados para que tengan un poco más de conciencia, ¿no? Porque ellos son las personas que deben de informar. Sabemos también que dentro de los procesos judiciales existe dentro del sistema del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es, donde pueden tranquilamente revisar en qué estado se encuentra el proceso judicial, ¿sí? Entonces, eso es un llamado también, ya que muchas personas no solamente son afectadas aquí a nivel cantonal o provincial, sino también existen personas a nivel nacional que han sido afectadas, y el traslado acá a provincia está bastante complicado por la parte de las vías. Entonces, es mejor así que los señores abogados puedan informar de buena manera a cada uno de sus clientes. Bueno, y también referente a lo que es del costo del peritaje, también nosotros dentro de lo que es el Consejo de la Judicatura tenemos una tabla en la cual los señores peritos deben de regirse esa tabla, que está dentro del Consejo de la Judicatura, tampoco pueden cobrar en exceso, y en el caso de que exista algún exceso en el cobro, también pueden presentar las denuncias correspondientes acá dentro de lo que es la parte administrativa, en la dirección provincial del Consejo de la Judicatura, que nos encontramos ubicados en la calle Ambato y Río Guataraco. Informó Darwin Eugenio. Pasando a otro tema, los centros médicos muchas de las veces no pueden atender a los pacientes de la mejor manera porque no tienen los insumos médicos, y esto ya es recurrente y viene sucediendo en muchos de los centros a nivel de toda la provincia de Oriana. Los ciudadanos se quejan. Hubo una queja recientemente de que no tenían la vacuna para el tétano. Una persona que necesitaba, hubiera justamente clavado en su pie, un objeto oxidado. Pero representantes del Ministerio de Salud Pública hablaron de que esto se solucionaba en estos días. Aquí los detalles. No es la primera vez que este medio de comunicación da a conocer la falta de medicamentos en el hospital y centros de salud del distrito Joya de Los Hachas, Loreto y Francisco de Orellana. Tal es el caso de las unidades de salud en San Sebastián del Coca y San José de Guayusa. La carencia de medicamentos y de vacunas para infantes es evidente según autoridades de las dos parroquias. No, sí es preocupante porque en estos últimos años no tenemos el apoyo de parte del Ministerio de Salud. Siempre vienen, se quejan que no tienen el apoyo, no hay medicina. Nosotros hacemos lo que podemos en lo que corresponde como GAT. Cuando hay presupuesto se apoya, pero usted sabe que no se puede tampoco como GAT intervenir allá. Como sí podemos nosotros golpear puertas, se ha venido golpeando tanto a los ministerios, a los representantes del cantón, según ofrecen, ofrecen, pero no cumplen. Entonces, sí es penoso porque la gente en las comunidades no tienen medicina, no tienen los recursos y con esta situación económica también que están atravesando, su producción no les da como para sostener esas necesidades. Hay personas que les toca incluso, en las palabras que oye, como dice, parir en la casa porque es más fácil allá que acá porque acá vienen y tienen problemas. Tenemos el inconveniente de que no hay las vacunas necesarias para los niños. Siempre ha habido estos retrasos y que se ha llegado al subcentro de salud para que sean inyectados los niños de acuerdo al cronograma de vacunas que tienen que tener, pues no existe y siempre se retrasan en estos temas. Y hemos conversado todos esos temas, tiene conocimiento el director distrital, pero de a poco han dado, como quien dice, algo como para amortiguar la necesidad, han dado solución, pero tener ya una solución definitiva y estable para dar la atención a los ciudadanos en el tema de los niños, más que todo, no ha habido en ese caso. El pasado mes de julio le hicimos una entrevista al director distrital de salud. Allí informó que hasta el pasado mes de septiembre todo se iba a solucionar, pero ya es 21 de octubre y nada. Según la exarteada, el abastecimiento de las medicinas se lo efectuará desde esta semana. Hay un valor por 625 mil dólares en ínfimas cuantías. Ya desde esta semana hasta la próxima, tanto lo que son ínfimas, en lo que son régimen o lo que es en la parte de subastas, se están entregando aproximadamente un mes después de haber realizado la certificación. Entonces, lo que se está trabajando ahorita actualmente es con el anterior presupuesto que se tenía, quiere decir que ya habían ciertas dificultades o deficiencias de medicamentos, pero es claro y es evidente por el tema de que eran en la anterior compra. Ahora se espera que esta semana lleguen 15 pequeñas entregas de medicamentos esenciales para las 42 unidades de salud. Sobre el tema de falta de vacunas en el sector rural, Arteaga dijo lo siguiente. Vacunación para infantes. A nivel nacional ya se hizo el abastecimiento. Nosotros en nuestro banco de vacunas hemos entregado lo que son las vacunas de 0 a 5 años. El día de hoy se están llegando a retirar lo que son vacunas para niños COVID. En este caso son para el tema de 6 años a 11 años, 11 meses, 29 días. Y de esa manera estamos garantizando el asunto del abastecimiento en lo que refiere. En Orellana, Darwin, Eugenio. Siete y un minuto, ahí escuché a usted. Bueno, incluso la coronadora Zonal en su momento decía que estos temas se iban a solucionar y esto ya fue hace meses atrás. Se le había consultado incluso cerca de las vacunas porque en algunos centros médicos se informaban a los ciudadanos que iban a vacunar a sus niños que no había tal vacuna. Que eso se iba a solucionar, pero vea usted, hasta el día de hoy no se soluciona. De cierta forma nos hacen quedar a los medios como mentirosos. O sea, porque uno informa esto porque cree que la persona que lo dice es una persona seria. Tiene fundamentos, que tiene la información de primera mano porque es el funcionario. Nosotros no podemos emitir noticias falsas, de cierta forma. Vendría a ser falso. Porque si se dice que se va a solucionar, se tiene que solucionar. Si no se tiene la certeza, mejor no lo diga. Sáquese la vieja confiable y diga, estamos en eso. Pero no diga que lo va a solucionar cuando no lo va a hacer. 7-6 minutos. Pacientes de diálisis y enfermedades catastróficas piden derrogar un proyecto. Aquí los detalles de por qué el pedido. Don Luis Nelson Chana Luisa representa a los pacientes de diálisis y enfermedades catastróficas de la provincia de Orellana. Dio su declaración frente a las oficinas de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en la ciudad del Coca. Chana Luisa y sus representados piden que se derogue el proyecto y instructivo elaborado en el 2018 porque vulneran sus derechos, ya que por la actual situación y la cantidad de movilizaciones para realizarse sus tratamientos a otras ciudades del Ecuador, los recursos son irrisorios. Hay pacientes de diálisis que necesitan movilizar a la clínica, hacer sus tratamientos al Tena tres veces por semana, en el cual los recursos destinados para ellos prácticamente son 60 dólares de transporte, 15 dólares por alimentación, también existen 30 dólares para hospedaje, en los cuales todos esos recursos son una vez por mes y prácticamente si los pacientes de diálisis se movilizan 12 veces en el mes, totalmente esos recursos prácticamente no alcanzan para los compañeros pacientes, igualmente con los compañeros de cáncer que se necesita movilizarse a la ciudad de Quito y todo lo demás, algunos pacientes viajan a Porto Viejo, a Guayaquil, lógicamente que es así y anteriormente pues cuando manejaba los recursos, el gobierno provincial sí nos ayudaban con los recursos por pacientes por cada salida, pero hoy como lo ven este inconveniente que existe, pues es el reglamento que vulnera totalmente, prácticamente los compañeros pacientes están totalmente siendo vulnerados en estos momentos. Los recursos existen, pero prácticamente todas estas trabas que pone la CTA impide que los que manejan los recursos, los compañeros del vicariato, pues no pueden salir de las normas establecidas, en el cual vulnera, como digo, prácticamente todo lo que es cuestiones de los pacientes, esos recursos y al momento hemos ingresado tanto documentación, los compañeros pacientes de Sucumbíos, en Sucumbíos y hoy lo hemos ingresado la documentación pues aquí en la CTA, en la provincia de Orellana. Bueno, ahí está el pedido por parte de estas personas que sufren estas enfermedades catastróficas. Vamos de inmediato con más información, en este caso tiene que ver con el deporte. Atletas juveniles de lucha se preparan para el campeonato nacional que será en Imbabura. Aquí los detalles. En el Coliseo de Deportes de Combate de la Federación Deportiva de Orellana, varios atletas se preparan para el Campeonato Juvenil de Lucha Olímpica a desarrollarse desde el 15 al 20 de noviembre de 2021 en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. El entrenador, Abel Contreras Pepper, se muestra positivo con la participación de sus pupilos. En el caso de la lucha vamos a participar con dos varones, dos mujeres. Tenemos muy buenos exponentes ya que ellos ya han tenido resultados a nivel nacional y nos estamos ahorita preparando para asistir a este certamen. Ellos se anticiparán para adaptarse a la altura de Imbabura y por ende tener un mejor desempeño en los combates. Nosotros vamos a viajar dos días antes, un día antes del congresillo para poder más o menos tratar de adaptarnos un poquito, ya que como la altura, ustedes saben, afecta un poco, entonces vamos a ir un poco más apegado a lo que es la... para que no haya esa afectación, más que todo en el aspecto psicológico. Los luchadores ya tuvieron su tope de preparación. Contreras señaló que el aporte de los atletas de joya de los hachas es importante. Los muchachos han tenido su campeonato nacional, que les ha servido como tope de preparación e incluso ya conocen cuáles son sus rivales. Tenemos aquí también niñas, las dos chicas que nos van a representar a la provincia, son del cantón joya de los hachas, cantón que también ha aportado bastante con deportistas y bueno, esperemos que en esta competencia las cosas se den, ¿no?, como se tiene planificado. Así aspiran a obtener múltiples victorias. Tener la mayor cantidad de medallas para poder ubicarnos por lo menos en los primeros sitiales, aunque lógicamente vamos con un equipo reducido, por lo menos necesitamos sacar la mayoría de medallas, ya que la participación de estos juegos es por sistema olímpico, o sea, solo por medallas, no igual que a los juegos de menores y prejuveniles que son por puntuación. Gracias. 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 Gracias.